Hola cinefilos y cinefila, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors. Los viernes se han convertido en uno de los días más esperados de la semana porque estrenan un nuevo capítulo de WandaVision. ¡Amo los viernes! Haciendo un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo anterior, Wanda expandió el hex para poder salvar a Vision y a raíz de esto se llevó a varios agentes y a Darcy. La científica está increíble, con buen sentido del humor, que nos cae súper bien porque es súper cool. Vamos a ver qué pasó con esta chica, en qué se convirtió, perdió la memoria, qué pasó con ella, adiós. Bueno, vamos a empezar. Así que sin más créditos empecemos con la videoreacción de esta semana, chicos. ¡Me encanta ese intro de Marvel! Me pondré en cuarentena y descansaré en casa. ¿Qué? ¡No! Todo le está cambiando, se le salió todo de las manos a esta vieja. ¡Ay, ve! ¡Ay! ¿Qué? Este man va a seguir chimbeando con Wanda y... ¡Ay! ¿Y Vision qué hacía ahí? Pensé que ya se había parado, ya estaba en su... ¿Y Darcy? ¿Eres el payaso nuevo? Al menos ya traes tu discurso puesto. ¿Y cuál es el artista del escopo? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! La mujer de Arbuda era lo mío, pero... ¿Sí, raro? ¿Qué se te ofrece? No le vayan a creer para nada. Él no es su tío. ¿Quién es? Ella ya sabe que Simón no es el tío. La vida no tiene sentido. Está lo que siento. Así es como me siento. Está lo que... Sumento que no muerdo. Una vez sí mordí a un niño. Tengo una verruga muy sospechosa en mi espalda que no alcanzo a ver. Se está enloqueciendo. Estoy bien. Estoy bien. Bien loca. ¿Qué es eso? Es perfecto. Para poder entrar. Bueno, saldré contigo, pero la cena será muy cara. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué coñejo! Es porque no hace ruido. Tú no haces ruido, Agnes. ¡Oh, oh! En el interior. ¿Será que la Capitana Rombó va a entrar y le va a avisar? ¡Ay, sí! ¡Se fue para adentro esta niña! ¿Será que sí puede? ¿O como el hex es más fuerte, de pronto no puede entrar? Impacto el 5. ¡Ay, mira! Y le cambió la parte delantera del auto. ¿Qué? Tengo que hacerlo. ¡No, Mónica! ¡Mónica! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, mira los ojos, ojos, mano! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, mira cómo ve! ¡Ay, no! ¡Ella ya no es humana! ¡Es una mutante o algo así! ¡Pero es consciente! ¡Ay, se van a ver con Darcy, con visión! ¡Wanda me mató! ¡Así es! ¡Ay! ¡Ay, es en serio! ¡No, es que tenga prisa! Original se remonta a una IA llamada Jarvis. ¡Ajá! No comprendo qué soy ahora. Padre de familia. Viendo WandaVision la última semana y... El amor que tienen es real. Deben estar juntos. ¡Ay! ¡Ay, se va a encontrar con Wanda! ¡Lárgate de mi casa! ¡Qué emoción! ¡Ay, no, 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 no! ¡No quiero saber nada! ¡Qué emoción! ¡What?! ¡Oh! ¡No dejes que te convierta en villana! Tal vez ya lo soy. ¡No! ¡Esta vieja! ¡Agnes! ¡Agnes! ¡Wanda, quita el campo de energía! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no se pase! ¡Ay, nunca hay nadie en esas carreteras! Y ahora sí se les dio. ¿Y luego qué sigue, perrito? ¿Y el conejo qué está comiendo? ¿Dónde están los gemelos? Jugando en el sótano, probablemente. Esta vieja es más mala que Cain, parce. Yo creo que esa vieja está alterando la realidad de Wanda. Esa Agnes está muy rara. Se supone que estaba cuidando a los niños y dónde están. ¡Ay, qué miedo! ¿What? ¡Ay, qué es eso! Me llamo Agatha Harkness. ¡Qué bueno que al fin podamos conocernos! ¡Ay! Y a Chispita lo maté yo. ¡Ay, mucha perra! ¡Ay, aquí hay escenas! ¡Hay escenas muscreditos! ¡Ay, mira! ¿Se te perdió algo? ¡Ay, juepucha! Bueno, cinéfilos, esto se puso bueno. Dentro de esa realidad estaba Agnes, que era supuestamente su vecina, pero ahorita nos tenemos cuenta que se llama Agatha y que Agatha está manipulando la realidad. Ya llegó Mónica Rambeau a ayudarla a advertirle que algo más está pasando, pero lo bueno de todo es que Mónica Rambeau parece que al entrar nuevamente al Hex, algo ingresó en su cuerpo, cambió totalmente su genética y ahora se convirtió en una super heroína y creo que va a ser la que va a ayudar a Wanda a salir como de esa realidad. Prácticamente Wanda va a ser víctima de su propio invento. Pietro está asociado con Agatha, están confabulados los dos para manipular a Wanda. Los niños ya no están, eso significa que los niños no existen, porque si ve lo que dijo Agatha, ¿tú crees que eres la única con poderes aquí o con manipulación aquí? Y algo que me gustó es que Darcy, como lleva tan poco tiempo dentro del Hex, no estaba tan asustada ni tan desestabilizada mentalmente, por lo que pudo hablar muy tranquilamente con Visión y yo creo que ahí también va a haber una ayuda. Ya se infiltraron varias personas dentro del Hex, personas buenas que pueden ayudarlo. Yo siempre he dicho que Wanda no es la que manipula todo. Vemos a Agatha, según lo que yo vi cuando entró como en esa cueva llena de raíces, es como un demonio, no sé. Y Pietro, obviamente no es Pietro, fue enviado por Agatha. Va revelando muchas más cosas, más villanos, más superhéroes. Entonces, villanos, Agatha y Pietro. Y nuevos superhéroes como Monica Rambeau, que ahora no sé qué superheroína es, no sé cómo se llama, porque yo trato de no leer mucho acerca de los cómics para llegar a ver el seriado y sorprenderme mucho más con lo que estoy viendo. Quiero escuchar sus teorías, porque yo sé que la mayoría de ustedes han leído los cómics y saben qué va a suceder. Entonces, me pueden escribir aquí en los comentarios qué les pareció este capítulo, que yo los leo. Y como dije, Wanda va a ser víctima o ya está siendo víctima de su propio invento. Así que, mis cinéfilos, muchas gracias por verme, por escucharme. Aquí abajo dejo los links de mis redes sociales por si quieren ir a visitarme y seguirme allí. También pueden ir a mi página web donde escribo acerca de películas que me han gustado mucho. Cinéfilos, ustedes son maravillosos. Nos vemos la próxima semana con otro video reacción de WandaVision. Besito gigante. Chao, chao.